Cuando un hijo dice que el que más quiere a su padre es él, el resto de la familia no debe consentirlo. Porque a un padre y a una madre lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de sus padres.